Vuelta al trabajo en Bruselas tras el parón navideño, por delante un 2019 lleno de retos. El primero será la recta final para la salida del Reino Unido, que llegará en plena campaña para los comicios de mayo. Una cita clave en el calendario. Tanto como la del 29 de marzo, fecha en la que debe consumarse el Brexit, pero la amenaza de que ese día llegue sin un acuerdo que garantice una retirada ordenada del país, se hace cada vez más posible. Una preocupación que ha hecho que el descanso navideño no haya sido tal para la primera ministra británica, Theresa May. En Reino Unido, los diputados británicos rechazan el pacto sellado entre Londres y Bruselas. Evitar una frontera en Irlanda del Norte le aseguraría a May el apoyo parlamentario y es precisamente en ese punto en el que ha estado trabajando durante las vacaciones navideñas y que prevé seguir abordando con líderes europeos en esta primera semana del año. Su objetivo es tener esas garantías el 9 de enero, cuando el Parlamento británico empezará a debatir de nuevo el acuerdo con vistas a votarlo en la tercera semana del mes, después de que May aplazase el voto en diciembre para evitar una derrota segura. Por el momento la Premier no ha hablado con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, aunque él siempre está disponible, según explicó hoy la portavoz de la institución, Mina Andriva. Estamos listos para escuchar, pero en este momento no hay ninguna reunión más y los líderes de los 27 han sido muy claros en que no se renegociará lo que está sobre la mesa. La pelota está ahora en el tejado de Londres. Desde Bruselas seguirán de cerca el proceso de ratificación del tratado, mientras los 27 aceleran ya los preparativos para un Brexit sin acuerdo. Incertidumbre de fondo y en el camino una fecha ineludible. Las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mayo. Unos comicios que se prevén marcados por el auge de la extrema derecha, el euroescepticismo y las posibles injerencias de Rusia o China.